Fue en frontera de Tijuana, en donde esto sucedió Todo por culpa del vicio y de la drogadicción Una madre preocupada, dicen que enferma cayó Cuando su hijo querido, drogadicto se volvió Ella no se imaginaba Fue como una maldición Su hijo tenía trece años, cuando ella cuenta se dio Quiso prohibirle ese vicio, pero él no la obedeció Un día le pidió dinero, pero ella se lo negó Como iba ya bien drogado, vilmente la asesinó Y cuando ya la vio muerta Él la vida se quitó Escúchenla bien señores, esta muy triste canción Yo se las vengo a cantar, con todo mi corazón Ya con esta me despido, con un profundo dolor Da lastima ver a alguien, tirado a la perdición Todo por culpa del vicio Y de la drogadicción Todo por culpa del vicio Y de la drogadicción De la drogadicción Y de la drogadicción Y de la drogadicción Gracias por ver el video.